Música Estos consejos pueden contribuir a retrasar e incluso prevenir el deterioro cognitivo. La alimentación saludable es fundamental. Una dieta rica en frutas, verduras, vegetales y pescados. Evita el exceso de sal y grasas. Mantente activo desde el punto de vista cognitivo mediante juegos de memoria, rompecabezas o sudokus. Aprende un idioma, lee o escribe. Haz alguna actividad física regularmente. Controla los factores de riesgo cardiovasculares. Evita el consumo de alcohol y tabaco. Controla el estrés, ansiedad y la depresión. Mantén interacción social, estrechando vínculos con la familia, amigos y el entorno laboral, así como participar en actividades de esparcimiento. Música Música